En una movida sin precedentes, el municipio de Mayagüez y su alcalde José Guillermo Rodríguez anunciaron la transferencia del estadio centroamericano José Figueroa Freire al Puerto Rico Sol FC, equipo multidisciplinario que anteriormente tenía su sede en Fajardo. Según el presidente de la Federación de Fútbol de Puerto Rico, Erick Labrador, el acuerdo es un paso más en la masificación del deporte rey en la isla. Tenemos que, de alguna manera, ya los municipios y el gobierno no tienen todo el dinero para poder desarrollar el deporte y de esta manera, con este tipo de alianza, se puede desarrollar, se puede seguir desarrollando, en este caso el fútbol, como también en este caso esta institución, que aunque es de fútbol, también como administrador de esta instalación va a desarrollar otros deportes, como es el atletismo, porque es un estadio de atletismo y es un estadio de fútbol, aparte de otras actividades que allí se den. Para nosotros en el fútbol definitivamente es un avance, porque el área oeste necesita desarrollarse. El acuerdo le da total poder al nuevo club de administrar los recursos del estadio. Conversamos con la capitana de la Selección Nacional de Fútbol, Karina Socorrás, quien destacó que este acuerdo es uno histórico para el fútbol nacional, donde se podrá crear un nuevo centro de formación para las categorías inferiores. Inclusive, ayer mismo estuvimos acá en unas clínicas con nuestra alianza con la Liga del Oeste y todos los equipos que forman parte de ello, aquí en Mayagüe en el estadio, y hubo muchos niños de diferentes edades, desde U6, U8, U12, U14, en el cual tienen una pasión impresionante, es una cosa increíble, el entusiasmo y lo que sienten. Entonces los ves entrenar y les faltan unas cosas básicas que no le quito mérito a sus entrenadores, pero es cuestión de entrenamiento, es cuestión de detallar, de estar allí con ellos, de darle el tiempo que merecen. A pesar de contar con excelentes facilidades para practicar el deporte más seguido del mundo, Mayagüez se ha quedado rezagado en cuanto al desarrollo masivo del fútbol. Según el alcalde, este paso abrirá más puertas al desarrollo deportivo, a la vez que indicó que confía plenamente en el grupo que estará al frente del proyecto. El centro de ese estadio, en medio de la pista, hay una cancha de soccer, o sea, ese estadio se diseñó para el desarrollo también del soccer junto al atletismo, y pudiéramos traer eventos como hemos traído en varias ocasiones ya las justas atléticas antiruniversitarias, y eventos a nivel internacional, como fueron los Iowa, para niños y jóvenes con discapacidades, pero a nivel mundial llegaron aquí sobre 30 y pico de países, algunos de ellos que no habían visitado ni sabían dónde quedaba Puerto Rico, para sacarle el máximo provecho, y yo estoy seguro que ellos van a establecer ese desarrollo, tienen un plan, tienen una programación. El alcalde también adelantó que esta misma transferencia está próxima a realizarse con el estadio Cholo García, el cual ahora sería administrado por el apoderado de los indios de Mayagüez. El alcalde de los indios de Mayagüez. El alcalde de los indios de Mayagüez.